Transmitiendo desde Mérida, Yucatán, en línea. Esto es Teleplay.tv Transmitiendo desde Mérida, Yucatán, en línea. Más de 1.700 aparatos ortopédicos se han entregado durante la presente Administración Municipal. Esto y más, oye Noticias Teleplay con Claudina Campos. Noticias Teleplay.tv Este miércoles 31 de enero del 2024. Primero que nada, aprovecho para saludar a todos los que me acompañan a través de este espacio informativo. Y les recuerdo que en este momento están apareciendo en pantalla las plataformas digitales, redes, y el correo electrónico de este noticiero, donde pueden vernos y por supuesto también comunicarse directamente con nosotros. Dicho esto, nuevamente, bienvenidos a Noticias Teleplay y comenzamos. Y empezamos con una noticia muy interesante, ya que la mañana del día de hoy, miércoles 31 de enero, se registraron las temperaturas más bajas de la temporada invernal 2023-2024. Escuchemos. Hoy, 31 de enero, se reportaron las temperaturas más bajas en la temporada invernal 2023-2024, de acuerdo con los datos del meteorólogo Juan Vázquez Montalvo, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Un frío amanecer se reportó en varios municipios de la entidad. La temperatura más baja fue de 7.9 grados en el cono sur de la entidad, a causa de los efectos del frente frío número 31. Se presentaron las temperaturas más bajas de la presente temporada invernal 2023-2024. Estos registros, pues llegaron y fueron los siguientes. En el cono sur, 7.9, en el cinturón central de Cenotes, 8.6, en lo que es la parte suroeste del estado, por Baxcanú, 8.8, lo que es la ciudad de Mérida, alcanzó los 11 grados Celsius y la costa 16 grados. En el transcurso de este miércoles, se espera un ambiente templado y bajo potencial de lluvia, mientras que para mañana, primero de febrero, se prevé una temperatura mínima de 15-17 grados, pero no se descarta un nuevo amanecer con bajas temperaturas. El día de mañana, los remanentes de la masa de aire frío que acompañó al frente frío 31 van a volver a dejar temperaturas bajas, aunque no se espera que alcancemos las caldillas de hoy, pero de todas maneras, si no hay cobertura rumosa, es muy probable que se puedan repetir, por lo que se pide a la población extrema precaución, sobre todo por la noche, y ya en la madrugada, y ya en el amanecer, con la entrada a clase de los niños a la escuela. Noticias Teleplay Lamentablemente, la violencia que se ha desatado en Chiapas en los últimos meses ha obligado a que los habitantes abandonen sus habitantes, abandonen sus comunidades. Al parecer, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se niega a reconocer que la estrategia de seguridad de abrazos y no balazos no ha funcionado, y cada vez son más evidentes las crisis de violencia que se viven en México. Escuchemos. En los últimos meses, la violencia y los enfrentamientos entre grupos criminales han puesto en jaque la vida de miles de habitantes de comunidades chiapanecas, quienes se han manifestado para seguir al gobierno federal, devolver la paz. Alrededor de 200 indígenas del municipio de Chenarjo, señalaron a las calles de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para pedir la intervención de las autoridades, ya que el clima de violencia, balaceras, asesinatos que se viven, los han obligado a desplazarse, a dejar sus comunidades a causa del temor. La Confederación Patronal de la República Mexicana de Chiapas se sumó a la exigencia de pobladores, activistas y organizaciones civiles para frenar los índices de inseguridad y violencia. Los empresarios manifestaron que el sector turístico también está siendo afectado con la ola de violencia. Zonas arqueológicas emblemáticas registran también la presencia e influencia de personas armadas que inhiben y acosan al turismo, afectando no solo a la dinámica económica y social, también el prestigio nacional e internacional de nuestro estado, señalaron en un mensaje dirigido al gobernador morenista, Rutilio Escandón. De acuerdo con declaraciones, se han reportado una disminución en la llegada de turistas en las zonas arqueológicas de Yaxchilan y Bonampak, en la selva lacandona de Chiapas, zonas donde se han registrado enfrentamientos. Se ha reportado que los museos y las zonas arqueológicas de Chiapas reportan un declive de más de 50% en los últimos cinco años, pasando de 1.225.291 personas en el 2019 a 563.507 en el 2023. Noticias Teleplay El alcalde de Mérida, Alejandro Ruz Castro, mencionó que durante la administración municipal se han entregado a través del DIF Mérida más de 1.700 aparatos ortopédicos. Escuchemos. El presidente municipal mencionó que el ayuntamiento, a través del DIF Mérida, ya entregó más de 1.700 apoyos durante la presente administración, con una inversión de más de 6 millones de pesos. De igual forma, mencionó que el DIF dispone de un amplio abanico de servicios y programas dirigidos a la ciudadanía como Mérida más cercana, que destina la entrega de diversos apoyos como andadores, auxiliares auditivos, digitales, bastones, colchones de agua o aire y antes caras con compresor, muletas, silla de ruedas estándares, abatibles, pediátrica, silla cómodo, ducha con ruedas, asiento posicionador, rodillera mecánica, prótesis, fajas ortopédicas y silla de vida independiente. En el marco de ese programa, el alcalde y su esposa, Verónica Cetín Arjona, presidenta del DIF Mérida, acudieron a la casa de Gabriela García Gómez, en la colonia Amapolita, para entregarle un asiento rochator, con ruedas para la niña Ema, de 12 años de edad, para que tenga una movilidad más segura y mejorar su calidad de vida. Mencionó que con la entrega de la silla, el ayuntamiento apoya económicamente a las familias, porque el costo de estos aparatos es elevado. Actualmente, la menor cursa el sexto grado de primaria y cada día se esfuerza para salir adelante con tenacidad y perseverancia de la mano de su familia. Noticias Teleplay. ¡Vámonos ahora con información política! Les platico que Morena Yucatán tendrá candidatos en todos los cargos de elección popular. Consolidar la Cuarta Transformación y lograr un cambio verdadero en Yucatán será posible con el triunfo de Morena, gracias a la fuerza, la unidad y la organización de los militantes, simpatizantes, fundadores y ciudadanos, en general, que anhelan un Estado más próspero, justo y de oportunidades para todos, afirma Omar Pérez Avilés, secretario general en funciones de presidente de este instituto político. Para ello, competiremos en todos los cargos de elección popular que estarán en juego en el proceso electoral de este año, a fin de conquistar voluntades en todos los rincones del Estado. Acabar con la desigualdad y generar bienestar para todas las familias chucatecas es uno de los objetivos centrales del movimiento Subraya y el dirigente estatal, con nuestros aspirantes a las candidaturas que encabezarán la doctora Claudia Shein Wampardo a la presidencia del país y Joaquín Huacho Díaz Mena a la gobernatura de Yucatán, nuestros compañeros aspirantes al Senado, las diputaciones federales y estatales y a las 106 alcaldías completarán el equipo que saldrá a buscar la victoria el próximo 2 de junio con el apoyo de toda nuestra estructura que ya está en movimiento en todo el territorio estatal, asegura Pérez Avilés. Como partido, nos estaremos preparando para cumplir con toda la documentación que establece la ley para nuestros candidatos y candidatas salgan debidamente validados por los organismos electorales y estemos listos en tiempo y forma para salir a dar la gran batalla por Yucatán y por todo el país. En un momento inmejorable para Morena y la 4T que se mantienen arriba de las preferencias de los ciudadanos, apunta el presidente estatal en funciones. Noticias Teleplay. Llegó el momento de ir a nuestra primera pausa comercial. Les recuerdo que está apareciendo en pantalla el correo electrónico de este noticiero que es noticiasteleplay.gmail.com Por este medio se pueden comunicar directamente con nosotros y no se vayan que regresamos en breve con una entrevista muy interesante. Noticias Teleplay En un momento regresamos Noticias Teleplay llega a ustedes por cortesía de Rojas Zarlat Producciones Transmisiones en Internet corporativas edición de videos y postproducción Más de 25 años en el mercado Guayaberas artesanales dignas de un portador de estilo carácter y elegancia Cariberas Everywhere Teleplay La señal de entretenimiento cultura espectáculos noticias y más emitiendo desde Mérida, Yucatán disponible en teleplay.tv servicio de roco y aplicación gratuita para Apple y Android ahora también presente en las ciudades de Tisimín y Valladolid a través de sistema de cable en Quintana Roo la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya esto es Teleplay La movilidad del futuro ya está aquí Yetram la primera ruta 100% eléctrica con sus dos primeras rutas centro mejorada la plancha Canacín y la plancha Tella estación del tren Maya realiza tu pago con tu tarjeta inteligente va y ven utiliza la app para consultar recorridos estaciones y paraderos recuerda que tienes transbordos gratis y con descuento con todas las rutas va y ven súmate a la movilidad del futuro súbete al Yetram juntos transformemos Yucatán gobierno del estado Transmitiendo desde Mérida, Yucatán en línea esto es Teleplay punto TV Entrevistas con expertos e información de vanguardia para conocer el trabajo científico en la península de Yucatán Acceso directo por Teleplay viejos amigos en una nueva señal Noticias Teleplay continuamos Bueno pues ya estamos de regreso aquí a Noticias Teleplay y tengo el honor y el placer de tener aquí en el estudio a Vivir Quintana ella es artista y cantautora mexicana y nos va a hablar de la presentación de su nuevo álbum Te mereces un amor Vivir Bienvenida ¿Cómo estás? Muy bien muy contenta de conocerte y de estar aquí en tu espacio muchas gracias Muchas gracias pues platícanos un poco de tu nuevo álbum de tus canciones de lo que significan de la propuesta que traes tras de la música y las canciones que escribes Bueno pues yo vengo a presentar aquí a Mérida un álbum que se llama como tú dices Te mereces un amor y es un compilado de 14 temas y pues estoy muy contenta porque es un disco que tiene una base musical que es el regional mexicano pero yo estoy tratando de hacer narrativas más amorosas en las canciones entonces es claro que en todas las canciones no haya frases como de si te vas de no ser o si te vas de no ser o si te vas de no ser de no ser de no ser y no es quitarla sino más bien es modificar un poco también estas nuevas narrativas que deberían de estar más implícitas ¿Por qué te parece importante hacer eso? me parece muy importante porque creo que la música siempre ha estado plaseada de violencia desde ahora en un país en el país donde hay un buen piso todos los días donde hay tanta violencia y falta de patria creo que la música es muy importante donde deja un saludo para mí no para nadie entonces estamos tratando de que mi música se apague para dejar un mensaje positivo que no se siga propagando este mensaje de violencia de consumismo como de normalizar ciertas acciones que escuchábamos como que en las canciones en muchas actuales y en muchas también ya un poco más viejitas ¿y de dónde nace estas ganas de componer desde la conciencia y tener esta propuesta más más amorosa más saludable pues yo creo que nace de yo tuve la fortuna de crecer en una familia en donde me dieron la oportunidad de ser quien yo quiero ser de dedicarme a lo que yo quiero dedicarme entonces yo desde muy niña vi mis papás son profesores jubilados ahorita pero siempre vi como las ganas de ellos de que los demás niños o niñas tuvieran la oportunidad y el acceso a la educación entonces siempre vi en ellos como como que se daban cuenta que las realidades no eran las mismas de cada quien pero que con las cosas que tú tienes y las herramientas y tu vida puedes hacer una diferencia aunque sea chiquita entonces creo que ellos me inculcaron eso entonces dije yo lo que mejor se hace en el mundo es hacer canciones y cantarlas entonces dije bueno si yo tengo oportunidad de dar un mensaje por medio de la música pues lo voy a hacer que padre a través de la música del arte de comunicar ese mensaje cuéntanos Vivir del álbum también habla o sea tiene otras canciones que hablan mucho de eres de Coahuila del hogar de estas tradiciones familiares de lo importante de la niñez estas nostalgias también que propuesta hay en estas canciones que quieres transmitir con todo esto fíjate que el disco justo es como es como un paseo emocional no solamente mío sino de la gente que estuvo alrededor como durante todas estas composiciones y si retrato mucho la casa de mis papás hay una canción que se llama justo la casa de la esquina y es una canción que mi mamá me incitó a hacerla porque justo estaba un día platicando con ella y me dice oye ya le hiciste canciones a todo mundo menos a tus padres ok entonces yo dije ok medio re ahí ahí metió entonces dije bueno y entonces empecé a hacer esa canción y me di justo cuenta que no la había hecho porque me causaba dolor hablar como de esta lejanía que siento geográfica con ellos porque si hablamos todo el tiempo por whatsapp por redes sociales ahí pero me di cuenta creo que llega un momento en la vida en que llegas a ver a tus papás a tus mamás o a la gente con la que te criaste de manera horizontal porque yo cuando era niña veía a mis papás y decía están enormes son altísimos son grandísimos saben mucho todo todo está correcto sabes en todo lo que hacen y luego llegas como a la adolescencia y todo te molesta de ellos no te gusta que opinen de ti de las cosas que te gustan y después vas creciendo y a veces quienes nos alejamos bueno yo me salí a los 17 iba a cumplir 18 años y entonces empecé a notar ciertas cosas y ciertas etapas de mis papás que ahora por ejemplo los veo y yo hablo con mis hermanos y les digo no hay que perdernos tantos momentos yo le doy la fortuna o sea le doy las gracias a la vida de tener la fortuna por ejemplo de que ellos vivan este mundo de la música vivos ahorita conmigo que puedan compartir o sea toda tu música lo que te apasiona lo que te gusta y un poco devolverles a través de eso invitarlos a un concierto y que puedan ir todavía sabes esta parte que dices de valorar y como al pasar de la vida nos damos cuenta de lo importantes que son o que incluso en las etapas y en algunos momentos sobre todo de la adolescencia pero bueno no me quiero desviar del tema quiero que nos platiques obviamente que vas a hacer aquí en Mérida pues hoy en Mérida voy a estar que bonito que me lo preguntes porque hoy a las 5.30 de la tarde voy a estar cantando en vivo en el Sambles de Plaza Alta Brisa y ahí voy a estar presentando este álbum de estos 14 temas traje mi guitarra entonces le voy a cantar a la gente en vivo vamos a tomar más fotos todo lo que quieran muy bien pues ya sabe que están súper invitados y platícanos vivir ya para terminar que sigue después de Mérida que vas a hacer sobre el álbum voy corriendo a la Ciudad de México porque justamente tengo un concierto muy bonito muy grande donde voy a tener a muchos invitados y toda mi banda va a estar ahí conmigo el 16 de febrero en el Lunario del Auditorio Nacional entonces si quieren ir para allá también los invito muy bien pues muchísimas gracias muchas gracias a ti algún mensaje final que le quieras dejar a la audiencia pues solamente decirles que siempre nunca es tarde para hacer las cosas que uno quiere hacer o para cumplir la vocación que a veces sentimos adentro y está muy bonito darles el sentido de conciencia y de amor que tanto necesitamos así pues muchísimas gracias gracias a ti pues bueno pues ya saben hoy en Sambors a las 5 y media de Altabrisa pueden ir ahí a vivir y cantar con ella escuchar su música su álbum y pues llegó el momento de ir a otra breve pausa comercial así que no se vayan que regresamos con más noticias Noticias Teleplay en un momento regresamos Noticias Teleplay llega a ustedes por cortesía de Top Tenis sucursal Plaza Fiesta calzado y accesorios deportivos buscas accesorios hechos a manos y personalizados en joyería artesanal de Wynn nos puedes encontrar estamos especializados en rutas nocturnas todos los días a partir de las 10.30 de la noche y hasta las 5 de la mañana pago con tarjeta inteligente seguimiento y consulta de paraderos y rutas desde la app Va y Ven compre y recarga tu tarjeta en todos los puntos de recarga disponibles para ti súbete al Va y Ven juntos transformemos Yucatán gobierno del estado Música 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 Transmitiendo desde Mérida Yucatán en línea Esto es Teleplay punto TV Noticias Teleplay Continuamos Bueno pues ya estamos de regreso con más noticias Teleplay Les recuerdo que nos pueden ver a través de Facebook de Roku, de Youtube, de la web y también pueden descargar nuestra aplicación Teleplay para celulares Apple y Android y bueno vamos a continuar y nos vamos con información sobre la salud pública y les platico que la campaña de vacunación para la temporada invernal contra influenza y COVID avanza favorablemente El Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán continúa con la campaña nacional de vacunación invernal contra la influencia estacional y el COVID-19 que comenzó el 16 de octubre del 2023 y concluye hasta el domingo 31 de marzo del 2024. En el caso de la vacuna contra la influenza se utilizará la vacuna tetravalente que agrega a la composición de vacuna que se utilizaba en temporadas anteriores un serotipo B, es decir, protegerá contra dos serotipos A y dos serotipos B, fortaleciendo y ampliando la cobertura de agentes causantes de influenza. La vacuna contra influenza estacional está dirigida a la población de seis meses a cinco años de vida, adultos mayores de 60 años y más, al igual que mujeres embarazadas. Respecto a la vacunación contra COVID-19, se efectuará el proceso de inmunización con la vacuna que se encuentre disponible exclusivamente a personas que no han recibido ninguna vacuna contra COVID-19 o quienes presenten comorbilidades. De igual forma, serán candidatas mujeres embarazadas, personas adultas mayores de 60 años y más. Las vacunas se aplican en el módulo Prevenims, ubicado en la unidad de medicina familiar, de lunes a viernes, de 8 a 20 horas. Noticias Teleplay. Marco Antonio Solís se presentará en la capital yucateca el próximo 16 de febrero en el Estadio Carlos y Turralde. Aquí todos los detalles. El concierto de Marco Antonio Solís El Buki sí se realizará el próximo 16 de febrero en el Estadio Carlos y Turralde, según confirmaron los representantes de Areza Entertainment, Ever Aquino y Kelia de los Santos, Con su tour eternamente agradecido, el cantautor michoacano ofrecerá un gran espectáculo único con coristas, bailarines y un escenario de lujo, como acostumbren sus conciertos para el deleite de sus fieles seguidores. El también empresario regresará a los escenarios mexicanos, después de una intensa gira por Europa y Latinoamérica. Mérida es parte de las 11 fechas de conciertos que ofrecerá el Buki en México. Al momento, el 40% de los boletos se encuentran vendidos para su presentación en la capital yucateca, donde se espera que cautive con sus grandes éxitos como mi eterno amor secreto, amor en silencio, si no te hubieras ido, invéntame, o me voy o te vas, a donde vamos a parar, entre otras. La venta de boletos está disponible en la página boletos.ticketpass.mx o mundo deportivo de la calle cincuenta número cuatrocientos treinta de la Gonzalo Guerrero, de once a m a nueve pm en el hotel conquistador de lunes a viernes, de diez a m a dos pm y de tres a siete pm. Los sábados de diez de la mañana a tres de la tarde con precios que van de los seiscientos pesos a los cuatro mil quinientos, más cargos por servicio. Noticias Teleplay. Y nos vamos ahora con información sobre la isla de Cozumel, donde lamentablemente un ciudadano de la tercera edad, al parecer ex coronel retirado de la marina, le echó encima su automóvil a agente de tránsito e intentó darse a la fuga. Aquí todos los detalles. A esta persona de la tercera edad, poco o nada le importó que las cámaras de Vertice estuvieran presentes y le echó encima su camioneta a la agente de tránsito que trataba de aplicarle una infracción por haberse estacionado en un lugar no permitido, mientras desayunaba con su familia. Después de haber cruzado palabras, el sujeto de edad avanzada puso en marcha la unidad y estuvo a punto de atropellar a la agente de tránsito, que tuvo que hacerse a un lado para evitar ser embestido, momentos que aprovechó ese individuo para tratar de darse a la fuga. Aunque por fortuna el embotellamiento que se produjo en plena avenida Rafael Melgar, poco antes del mediodía, evitó que se fuera, por lo que fue interceptado por otros policías y una patrulla. Tránsito, por la otra infracción, no necesito que descienda por favor. No me voy a quedar en el... Necesito que haga caso, esto hizo caso omiso a una indicación de elemento de tránsito que descienda. Es una persona casi... Aquí me voy a quedar. Te voy a decir, expone, expone, movimito su vehículo de más personas, sale. No, 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 no. Tengo que se descienda por favor. Estás mal, estás mal. Hay cámaras de por medio que lo grabaron. ¿Está viendo la cámara? ¿Ve cómo se comporta? En la imagen se aprecia claramente cuando el agente le indica que será infraccionado y la persona de la tercera edad se niega a bajar del vehículo, portándose en cada momento de una manera muy prepotente. Al lugar llegaron varias patrullas y posteriormente hicieron su aparición varias camionetas de la marina, pues de acuerdo a testigos este señor de la tercera edad perteneció a la Armada de México. El alboroto que ocasionó este señor duró casi una hora, ante el asombro de decenas de turistas que paseaban por la zona, toda vez que este día la terminal de Punta Langosta recibió dos cruceros. De hecho, al llegar la grúa que trasladaría su automóvil al corralón de tránsito, el ciudadano se negó a descender del vehículo, por lo que fue subido con todo y carro a la unidad. Finalmente hizo su aparición el director de la policía, Luis Alberto Taylor, quien convenció al individuo para que bajara del coche. ¿Y qué? ¿Se van a morir? ¡Sigan, sigan citando, condenados! ¡Parece loco! La señora no quiere quitarlo de aquí. ¿Y qué? ¿Pesa mucho? ¡Espújenlo! Pero es que me estoy frenando. ¿Con permiso? ¿Con permiso? No, no conmigo, González, para me cedre mato una dama. ¿Quién, señora, tratará a las mujeres? ¿Dicho ruto? Tienes razón, señora, compañero. Esa no es forma de tratar a una dama. ¿La ves? ¿La ves? Señora, ¿me permite? ¿Ah, sí? Sí, qué diferencia. Usted es cierto, caballero. Posteriormente fue trasladado por medio de una patrulla, presuntamente al Departamento de Seguridad Pública y Tránsito, para ser presentado ante el juez cívico. Bueno, pues ahora sí hemos llegado al final de este programa Ha sido un placer estar con ustedes Y compartirles la información más importante De la península de Yucatán A través de Noticias Teleplay Nuevamente les recuerdo que nos pueden ver A través de Facebook, de Roku, de Youtube De la web y también pueden descargar Nuestra aplicación Teleplay Para celulares a PoliAndroid Y también se pueden comunicar a través del correo electrónico Que es noticiasteleplay Arroba gmail punto com También les recuerdo que este noticiero se transmite En vivo de lunes a viernes a las 2.30 de la tarde Y pueden ver la repetición A partir de las 6 de la tarde Bueno, por mi parte eso es todo Soy Claudina Campos Nuevamente les deseo que tengan una muy linda tarde Y nos volvemos a encontrar la próxima semana Bye ¡Suscríbete! 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 Teleplay Viejos amigos En una nueva señal Estás viendo Teleplay Música En una nueva señal Teleplay